Bien, en esta parte ya tengo aplicado el 2B, ya hice una serie de detalles donde he destacado más el volumen de esta cabeza de ajo, los pedazos también de los dientes de ajo, la parte del recipiente, la vinagrera, le he resaltado un poco más las sombras difuminadas y en la cesta también, le he oscurecido un poco. Una parte de la cebolla también y la otra cebolla que está al fondo y también lo del agarradero de la canasta, así está hasta el momento con el lápiz 2B, que es necesario ir contrastando, voy a utilizar luego el 4B para dar más contraste, voy a sacar más tonalidades, oscurecer más estos tonos, las partes de atrás del fondo, igual va a ir trabajándolo para que se vaya fundiendo entre la penumbra y la parte oscura de los elementos del bodegón, pero así está como está la aplicación del 2B.